Le puse una trampa Para matar de golpe mi tristeza Le hice el amor a otra mujer Y me salió muy mala esa experiencia En cuanto la besé llegaste tú Como un fantasma entraste en mi cabeza Ni la oscuridad me ayudó Se encendió en mis ojos tu ausencia Le hice el amor Pero tu recuerdo no soltó mis manos No me funcionó Olvidarte en otra piel ha sido en vano Los ojos cerré Para imaginar que estabas tú conmigo Pero fracasé Porque en otros brazos me sentí vacío Y que no te asombre Siempre, siempre en amación Le dije tu nombre ¿A quién engaño? Si en cada beso y en cada caricia Tan solo pensaba en ti Y de mis labios escapó tu nombre Esto es Edwin Luna Esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Le hice el amor Pero tu recuerdo Pero tu recuerdo no soltó mis manos No me funcionó Olvidarte en otra piel ha sido en vano Los ojos cerré Para imaginar que estabas tú conmigo Pero fracasé Porque en otros brazos me sentí vacío Y que no te asombre Siempre en amación Le dije tu nombre Le dije tu nombre Le dije tu nombre